Creo que el consejo y el ayudar está dentro de nosotros. Yo el mensaje que quiero dar, que se lo di también al otro diario que hice, la nota de Córdoba, es que sí se puede salir, que como tan fuerte salimos, tan fuerte entramos, tan fuerte salimos del problema, ¿no? Que no duden en hablarlo, que no duden en gritarlo, que no importa quién sea, pero que lo hablen, porque guardarlo para nosotros es peor, hace peor daño. Bueno, pero ese es el mensaje que quiero dar, que se puede salir adelante, se puede vivir después de esto. El bullying no está, no te mata ni nada, no tenés que dejar que el bullying te mate a vos, porque ahora el chico se suicidó de 13 años en Estados Unidos y es horrible, estamos tan preocupados por cuánta plata nos robaron por López, la señora presidenta, todo eso que nos perdemos en el tema, nos perdemos. Entonces el bullying queda atrás. Ya dijimos ni una menos, creo que ahora es hora de decir basta de bullying, porque el bullying es tan peligroso como tener un arma en la mano. ¿Cuántas personas se suicidan todos los días por el bullying? Bueno, primero cuando llegué acá me encantó, porque yo había vivido en Salta acá, y me encanta Salta, es una ciudad hermosa, tan rica, ¿no? Este, la verdad que el cariño de la gente, el respeto que hay siempre del otro, ¿no? Que a veces no lo vemos en otros lugares, el buen día, el buenas tardes, el disculpa, el puedo pasar, eso la verdad que no se ve en muchos lados. Viste que en Córdoba, yo soy cordobesa, ¿viste? En Córdoba generalmente se dice, hey, ¿qué haces? Buen día, todo bien, ¿qué haces? Y acá no, acá es buen día, señorita, buen día, ¿cómo están? Permiso. Entonces es un cambio lindo, ¿viste? Se hace sentir eso. Yo ahora estoy trabajando en una agencia de turismo, ¿viste? No sé si no hablo, ¿viste? Por respeto a ellos. Pero ahí también, ahí me recibieron re bien, ahí también está siempre el buenos días, el buen trato. Ellos saben, bueno, todo lo que pasé y siempre van con el respeto de antemano, ¿viste? Y yo mi respeto sí a ellos, ¿no? Pero la verdad que Salta me recibió muy bien, estoy muy agradecida porque me encanta, acá están todos mis tíos y es una ciudad que amo. Que yo el día que me fui, quise volver a Salta. Están tan mal educados los chicos, están tan atrevidos como las chicas también, que ya ni se respetan ellos mismos, ¿viste? Entonces creo que es hora de decir basta. Basta porque no podemos permitir que esto siga andando así, y están cada vez peor como están andando ahora. Que te tajen la cara al salir, que te maten por ser linda, que te maten por ser el más inteligente de la clase, por ser el más burro, no importa. Pero que digamos basta esto porque la verdad es que se está cobrando muchas vidas en vano. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.